Para los que sienten Para los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas que corren ya sin vida Tante hacia tus sueños nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio De lluvia, de sol Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo de ser el amor Tiempo de ser el amor Mucho. Mucho. La verdad que las vacaciones se me pasan muy rápido. Nunca la pasé tan mal. Me encantaría quedar moca con vos para siempre, Manuel. A mí también, mi amor, me encantaría. Pero tenemos que regresar a Buenos Aires, porque tu papá va a poner el grito en el cielo si no te ve. Hace dos meses que no te ve y sabes cómo se pone. Sí, si tenés razón. Pero me llamó todos los días para preguntarme todo. ¿Hasta qué ropa tengo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? No, insoportable. Bueno, pero tu papá resignó sus vacaciones contigo. Sí, pero todo gracias a tu mamá que lo convenció para que yo me pueda quedar más tiempo en México con vos. Manuel, ven rápido, por favor. ¿Qué pasó? ¡Cálmate un poco! ¿Qué nota que sos? Vendeme a lo que me hiciste, estúpido. ¿La mamá dice no está? Pablo, ¿La mamá está donde está? ¿Vos te estabas entregando a llamarla? Sí, sí. ¿Qué, no la llamaste? Pablo, ¿qué nos habíamos quedado que íbamos invitando? Bueno, pará, ¿cuál es el problema? No tengo ganas de verle la cara de estúpido a Simón, nada más. Pablo, te presento a mi primo Francisco, él es Pablo. Hola. ¿Qué tal? Hola, chamo. Vení, te presento a las chicas. Vico, Feli, él es mi primo Francisco. No me habías dicho que eran tan lindas esas. Ah, hola. Hola. Es calor, ¿no? Sí, parece que es verano, dicen en el diario, ¿no? Qué linda canadita que toma el canadito. De Santiago del Estero. Pero se vino a vivir acá. Ah, ¿y la mula la de acá hasta afuera? Conseguiste estacionamiento, pero si no yo te consigo. Sí, sí, no te preocupes, la te al lado de tu bici con ruedito. ¿Algo para tomar? Sí, dale, dale. De paso te presentamos a todos y te mostramos todo el día. Ay, sí, ¿por qué no nace un tereré también? Pablito, el tereré se toma incorriente. Los porteños no entienden nada. Mirá qué bueno está ese muchacho, ¿no? ¿No lo conozco? ¿Cuál? Ese de ahí, el que está con Feli Vico, de Chomba Blanca. Mirá lo... Mirá lo que es lindo, ¿eh? Che, al... Ese de ahí. Sí. Ay, sí, lo vi, lo vi. No, no pudimos ir porque me estoy aburriendo acá. No, bueno, andá vos que a vos te invitar. A vos también te invitaron. Pablo, ¿qué van a avisar? Pero no me llamó Luján. Bueno, se abrió el día. Dale, vamos. No, ¿vos de verdad te pensás que yo voy a entrar a una fiesta en donde no me invitaron? Entonces me podés explicar para qué viniste. Para festejar. Pero a mí, Manu. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas el concurso ese para ir a una isla? Sí, sí, a la Galápagos. Ajá. Sí, me acuerdo que llenamos los papelitos, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Ganamos? No, no, me estás mintiendo. No me mientas. No, no te miento, ganamos, ¿eh? Acá están todos los... Le acaban de llamar a mi mamá para pasarle los datos del vuelo, los días, las fechas, todo. ¿Ganamos? No puedo creer. No lo puedo creer. Nunca gané nada de mi vida. Pero, no, amor. No, no, nunca gané nada, ¿entendés? Sí, pero no podemos ir. No podemos ir. Tenemos que regresar a Buenos Aires. Mañana empiezan las clases. Manuel, ese lugar es un sueño. Si no lo conocemos ahora, nunca más lo vamos a conocer. Tenemos que ir. Pero no podemos ir. No podemos ir. Tenemos que regresar a Buenos Aires. No podemos ir. Oh, sí. Ay, Sonia, ¿cómo reaccionó? Porque viajó sin permiso, ¿no? Mal, mal. ¿Cómo va a reaccionar? Claro. Apenas llegamos, le agarró una oreja y se la llevó a la playa. Uy, ¿en serio? ¿Y qué? Seguro que ahí le dijo algo, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Pablo? Sí, le dijo algo. Aparte no le dejó sol ni un minuto. ¿Qué sabe? No. Che, che, ¿pero quién está tirando cosas? Ah, fue el gauchito esto, ¿no? Que... Corre, che, che, va. Decí una cosa, vos te creés muy piola, ¿no? Porque que yo sepa, los santañeños no son tan vivos, ¿eh? Mirá, ¿sabés poco? Ahí se han tenido piolas como porteños imbancables y santañeños que se la van a... No, 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 no. Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Vinimos acá a reencontrarnos, no a ser barbe. ¿Qué hace este campesino acá entonces? A ver, decime. Pará, 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 pará. Pablo, tranquilízate, pará con el mal humor. Vino a dar el examen para entrar al becado de colegio con nosotros. ¿En serio? ¿Qué te vas a entrar en el colegio? No, no, no puedo creer. Te tengo que pegar del otro lado, Pablito, así te emparejo. Ah, no, ahora sí que lo mata este pibe. Escúchame, Lila, vos sabés que me... Pablo, pará, pará. No es que no tiene nada que ver, él está en otro. Ah, no, entonces, ¿quién fue? No sé, algún pendejo de la gente de al lado, qué sé yo. Por favor, tomen asiento. Muchas gracias. Bueno, muy bien, señores, los escucho. ¿Cuál es el problema del que querían hablar? Sí, nuestra hija Sol tuvo un episodio, ¿eh, Landa? Sí, tuvo un episodio en este último verano y nosotros creemos que la única manera de encauzarla es haciendo que ella venga a este colegio. Ah, pero no corresponde a época de inscripciones. Ustedes lo tienen claro eso, ¿no? Sí, pero es una urgencia. Ah, ¿y qué fue lo que ocurrió el último verano? ¿Qué accidente? Ah, sí, no lo entiendo. Fíjese, resulta que fue elegida la chica del verano y ahora quiere ser top model. ¿Cuál es el problema, papá? ¿Qué tiene de malo ser top model? Si soy divina o no, salvo tal en las fotos. No, realmente. Es mi futuro, papá, por favor. Eso no es un futuro, Sol, por lo menos para nuestra familia. Nosotros no te educamos para que terminara mostrándote en paños menores adelante de cualquiera con eso. No, y ustedes no entienden. Es mi vocación, Sol. Los playes, los viajes, el glamour. Sol, por favor, por favor no digas estúpideces. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Este tipo de cosas en mí no me... Pero convengamos que la nena tendría que entrar en cuarto año y está absolutamente cubierto. Tanto en el aula, en la vacante, como en los dormitorios femeninos. Va a ser imposible. Sí, yo también pregunto. ¿No se puede agregar una luna más? Una, no, no. Es imposible. Absolutamente imposible. Alberto, Lourdes. Chame un día. Qué gusto te hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Qué sorpresa. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, supongo que conoce al señor Alberto Rivarola. Eh... Sí, no lo ubico exactamente, pero la cara me resulta bastante familiar. Es el vicepresidente de la Cámara de Empresarios. Sí, o sea, es que... Bueno, lamentablemente no podemos inscribir a nuestra hija en el colegio. No hay vacantes. Es un chiste, ¿no? ¿Puedo? Sí. ¿Te pasa algo? No. ¿Seguro? Trae mucho marco, feliz. Es que volumen macho pichu que no lo veo. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Mía. No, en un sentido de amistad, a Luján. Lo que pasa es que, o sea, la pasé re bien en Disney. Y todo, pero... Estoy mona es de que empiecen las clases otra vez. ¿Estás loca, Feli? ¿Querés volver al colegio, a la cárcel? Yo estuve todo el verano ahí. Bueno, venía a casa diez minutos y te vas a dar cuenta que la cárcel es lo mejor que te puede pasar. Bueno, igual, tu casa es tu casa. ¿Sabés que en el colegio hay novedades? ¿Se demoró uno? No. ¿Se exilió? No. ¿Se casó con mi marido? No, no, para un poco. Para. Paso. Sí, nos cambiaron de cuarto. ¿Tienes un tos igual en los cuartos? No, porque ahora en vez de dormir a tres, vamos a dormir a cuatro. No. ¿Sí? ¿Me estás diciendo en serio? Sí, la espero cinco minutos más. Y si no aparece, y si no aparece, levanto el ensayo. Me importa un cuerno si es Sonia Rey o el presidente de la nación. Mi tiempo, chiquito, es muy valioso para estar perdiéndolo acá. ¿Cómo que está por llegar? Hacé algo. No, Pepita, no, mi amor, quédate tranquila. Claro, ¿cómo voy a poder arreglar sola? Pero, óyeme, recién empiezan los ensayos. Sí, hoy, mi amor. Ya yo estuve tirando las redes a ver si consigo una nueva asistente. No, mi amor, si tu responsabilidad es Nachito ahora. Sí, está muy bien, mi amita, que te hayas ido a vivir con él allá donde está su hermano. Está perfecto. Espérate un momentito, Pepa, ya va. Dime. Sami te está esperando, Sonia. Es tarde. ¿Y qué, mi amor? Mira, dile a ese Sami que la estrella del espectáculo soy yo, mi amor. Y déjame decirte una cosa. A mí ese Sami no me gusta nada. Déjame decirte algo más porque a mí me parece que Sami tiene cara de culochi. ¿Qué? No te gastés en alzarme el verso que te conozco. No, me tenés visto, mirá que interesante. Sí, siempre con una chica diferente. No, no, entonces me tenés mal visto. Yo siempre te miré a vos, yo siempre estuve enamorado de vos. Desde primero, mirá lo que te digo, primero. Lo que pasa es que nunca me animé a encararte porque era un borreguito, tenía vergüenza. ¿Qué te pasó en el verano? ¿Maduraste y golpe? ¿Querés saberlo? No, no. Tengo un poco de frío vos, ¿no? Hace frío, ¿no? Sí, uf, qué frío. Ay, ya está mejor, ¿eh? No, pará, pará, no seas tan zarpado. No, perdóname, lo que pasa es que tengo frío y me tiembla todo, ¿no? No quiero que me veas como un degenerado. Yo no soy así, es la fama que me hacen en este colegio. Mala gente. Por algo será. ¿Cómo por algo será? Yo soy más bueno que Lassi, te lo juro. Sí, con Marisa fuiste demasiado bueno. ¿Qué querés? No entiendo. ¿Vos no salías con ella? No, 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 pará, pará. Yo salí, pero después la dejé. La dejé porque me hartó, jamás saldría como una histérica como esa. Pero salieron. Sí, pero porque ella me lo pidió a mí. Yo soy bueno, le hice un favor, nada más. Capaste un poco, no tenés frío. ¿Eh? Hacés frío, ¿no? No, no, pará, sorry. Viene a pasar el día, ¿no? A tener una tranza. Bueno, a lo mejor el día puede cambiar con una tranza, ¿o no? Se pone más interesante la cosa. No, pará, así no, así no. ¿Eh? ¿Así qué? ¿Así cómo? Así, a lo guarango. Bueno, está bien, claro. Perdoná. ¿Sos idiota? ¿Qué parte no entendiste? ¿Pero qué te dice? ¿Qué pasa? ¡Bravo, ídolo! ¡Qué bien que lo hacen los porteros! ¡Qué cena! ¿Vos no le enseñás a este campesino a ser un perdedor como vos? Mirá, mejor callate la boca, ¿eh? Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo Tiempo Chicos, traje sándwiches, pero uno es para mí, ¿eh? Porque los voy a buscar yo. Bueno, bueno, gracias. Acá queda uno. Yo. Ay, Feli, si me hubiera a mí, ¿acá se danse en jacuzzi comiendo sándwiches? O sea, para mí, o se muere o nos mata. Nos mata. ¡Pero las fiestas! Bueno, bueno, cogiendo que también es nuestro amigo, che, ¿eh? Vení, café, te tengo que presentar a mi primo. ¿Qué? ¿Qué haces, pancho? ¿Qué? ¿Qué lo hiciste? O sea, ya vengo. ¿Qué pancho, pancho? Sí, es ante Eni, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pancho? ¿Cómo te cuento? Hola. ¡Peter! ¡Qué alegría escucharte! ¿Cómo estás? Bien, yo muy bien, muy, muy feliz. Estoy con tres mucamas que me están atendiendo como un rey, no te preocupes. No necesito absolutamente nada, de verdad, estoy feliz. Aparte, mañana en la mañana llega mía. Sí, no sé cómo la estoy esperando. Ella me va a hacer olvidar esa experiencia horrorosa que viví. Fue el viaje del terror, Peter. Ya te lo voy a contar, una cosa... Bueno, eh... Sí, no te preocupes, yo te vuelvo a llamar cualquier cosa. Gracias, Peter. Disculpe, señor, pero lo busco a un hombre. ¿Quién? Ay, no sé, me olvidé de preguntarle el nombre. Amalia. Pero para un poquito, para tan importante sos que una amiga de infancia te viene a saludar y se tiene que anunciar, viejo. ¿Qué haces, viejo? No vas a... ¡Tito! No sé, loco. Qué alegría, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Hace cuánto que no te veo? ¿Estás surtecable? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace? ¿Desde que me fui a Canadá? ¿Cómo? ¿Y cuánto tiempo te quedás? Y no, ahora me quedo para siempre. ¿En serio me decís? Sí. Te vamos a tener acá... Sí, pero pará, pará. Lo que pasa es que estoy arruinado, hermano. Dolores, bajá las patas de la mesa. ¿Me escuchaste, nena? Bajá las patas de la mesa y ayudame a sacar los platos. Uy, si hambre yo todo yo. ¿Por qué no le decís a Laura que te ayude? Ella también comió, ¿eh? Su hermana está estudiando. Por si te olvidás que mañana tienes que rendir el examen de ingreso para conseguir la beca. Vamos, ayúdame un poco. Bueno, está bien. Dejalo ahí que después lo levanto. No, después no. Ahora. Ay, mamá, ¿por qué hices así? Si te dije que lo iba a hacer, ¿cuál es la diferencia entre nosotros ahora y dentro de un rato? Cuando yo digo que es ahora, es ahora. Y punto, ¿ok? Laurita, usted que hay mamá tan democrática que tenemos. Las cosas son así porque a ellas se le ocurren. Con tu padre estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poderte pagar el colegio nuevo. Tu hermana está haciendo el sacrificio de dar el examen para conseguir la beca. Porque dos cuotas no podemos pagar, Dolores. ¿Vos no podrías ayudar un poco? Bueno, párele a ella, ¿ok? Párele a ella. Porque yo no quiero ir a ese colegio asqueroso invadido de tilingas. Y menos que menos infupilo. Porque que te quede claro que te entra en la cabeza que yo no soy ninguna delincuente. A Laura no le vamos a pagar ninguna cuota porque ella va a dar el examen y puede conseguir la beca. ¿Qué querés decir? ¿Que no me da la cabeza? ¿Vos no sabés qué? Está bien. No me da la cabeza. Y como no me da ahora, no me va a dar nunca. Así que no te gastes en mandarme a ese lead way. ¿Qué? ¿Estás contenta ahora? No, mamá, si no pasó nada. La Laurita es tan perfecta que puede estudiar en cualquier lado. Ella es inteligente. ¿Vos también? No, yo no. A ver, ¿cómo era? Ah, yo soy la nena con problemas de la familia. No, no digas eso, Dolores. Por favor, no digas eso. ¿Será posible? ¿Será posible que nunca en esta casa se puede leer el diario tranquilo? Tranquilízate, Jorge. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nada, Dolores. Otra vez con el tema de que no quiere ir al colegio. Otra vez con eso. No me levantás los hombros. No me faltes el respeto, ¿eh? Vos vas a ir a ese colegio, te guste o no. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ahora terminá de levantar la mesa. Vamos. Se ve que aparte de tener problemas mentales, me falla algo de la parte motriz. Vos me vas a salvar el día. Llegó la comida. Ay, qué rico. Gracias. No te veo lo que fue esa para el jardinero. No te puedo explicar. Bueno, ya fue porque ahora no vamos a divertirnos. No, no. No voy a ir. No voy a ir. Tengo que terminar de arruinarle el día a Pablo. ¿Pablo? Pablo, siempre Pablo. ¿Por qué no te lo olvidás de una vez? Ya me lo olvidé, Luján. ¿Sabías que ya me lo olvidé? Bueno, entonces vamos a divertirnos. Dale. No, porque él me sigue jodiendo. Si no, porque no me llamó para venir a esta fiesta. Escuchame una cosa. Escuchame lo que tenés que hacer. Le tenés que poner eso en la zapatilla a Pablo. ¿Qué es eso? Es caramita divino. Vos estás loco. Dale, Tomás. Vos estás totalmente loco. Pero está nada. Nos encontramos con un montón en el camino del inca. Nos encontramos, pero no la haré ninguna. No la tenés que agarrársela. Ponés en la zapatilla y listo. Bueno, no, no me animo. Luján, no sé. ¿Somos amigas o no somos amigas? Sí, pero que... ¿Pero si le pasa algo a Pablo por la araña o no? No le va a pasar nada. No es venenosa, Luján. ¿Sabes lo que me hizo el idiota? Le habló mal de mí a una estúpida de quinto. ¡De quinto! Bueno. ¡Gracias! Dale. Voy a ver qué puedo hacer. Dale, no sé nada. Mirá, se cerró. Dale, anda. La bolsita. Listo, ¿qué? Una, una. Te va a dar sed. ¡Eh! ¡Respirá, respira! ¡Respirá! ¡Respirá, respira, respira! ¡Levanta la cabeza, levanta la cabeza! ¡Abrir la boca, abrí la boca! ¡A ver, traga, 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 traga! ¡Traga, traga, traga, traga! ¡Respirá, respira! ¡Respirá, respira, respira, respira! ¡Respirá, respira! ¡Respirá! ¡A ver, levanta la mano, levanta la mano! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Sabés que no puedo creer que no te volviste a casar? Pero bueno, eso quiere decir que no te olvidaste de Marina. Sí, me olvidé de Marina. Pero igual te voy a pedir un favor, Andrés. No me gusta que se hable de Marina en esta casa. No quiero que lo tomes a mal, ¿eh? No, no, yo sé que es un tema escabroso y tenés razón. Te agradezco. Es que me voy porque tengo que buscar un hotel. No, no, ¿a dónde vas, hotel? ¿De qué estás hablando? No, esta casa así como está es toda para vos. Vos te vas a quedar a vivir acá hasta que consigas un trabajo que te permita pagar un alquiler. Y no se discute más. Y ahora te callás porque voy a hablar por teléfono. Hola. Concepción, qué alegría escucharla. ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Pero, sí, sí, pero no es muy temprano. Bueno, usted no se preocupe. De todas maneras, yo voy a ir tempranito al aeroporto a buscarlos. Muchas gracias por llamar. Buenas noches. Es la madre del chico mexicano que te dije. Le pidieron de ir tempranísimo al aeroporto. Va a estar desesperada mía por volver a casa. No, no, yo también, ¿sabés qué? Estoy desesperado por verla. Debe estar lindísima ella, ¿no? Sí, la verdad que sí, está lindísima. Pero es un peligro. Por suerte, lo tengo a Manuelito para cuidarla. Bueno, no creo que la esté cuidando precisamente, ¿no? Perdón, no te entiendo de qué estás hablando. Vos no lo conocés a Manuel y yo lo conozco a Manuel. Y te digo que está perfecto. Yo confío en que la está cuidando muy bien. Pará, pará, Franco, pará. No, no sos ingenuo, no puede ser. ¿De qué estás hablando? ¿Qué miedo me está diciendo? Pero siempre me... Pero tras la edad, tras la edad, ¿cómo hacés vos siempre? ¿Qué haces? ¿Qué querés que... Sí, vos, vos a esa edad. ¿Qué hacía? Dos meses con tu novia, solo. No, 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 es que es este error. Porque tenés la cabeza podrida. Seguís teniendo la cabeza podrida. Él no está solo, está con la mamá. Mía duerme en otro cuarto aparte. Es una criatura. No me comas el cerebro con esas cosas. ¿Estás seguro o estás? Mirá, si de algo estoy seguro, es de esto. Manuel, no lo puedo creer. Estamos llegando a una de las mejores islas del mundo. Si tuviera que elegir con quién venir a un paraíso como este, elegiría venir contigo. Bueno, igual el único que nos puede arruinar todo este sueño es mi papá. Que seguro que cuando se entere, vas a poner el grito en el cielo. Sí, estamos medio al horno con eso, pero... Pero no te enrospes con eso ahora, mi amor. Preocúpate y él va a tener que entenderlo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué tenés razón? Tenés razón porque yo en todo este tiempo que estuve sola con vos, estuve pensando, ¿sabés? Y me di cuenta que estoy cambiando si ya no soy la misma nenita de antes. Y él va a tener que entenderlo como lo entendí yo. Por fin, mi amor. Tengo todo el viaje tratando de hacerte entender eso. Me encanta que lo hayas dicho. Te amo, te amo. Te amo, te amo mucho. Y ahora que vamos a estar solitos, vamos a poder disfrutar este amor a full. Como debe ser. Bueno, vamos. Dale, dale, dale. Toma. ¿Seguro que estás bien? Sí. Sí, ¿no ves que ya no estoy azul, que te puedo hablar? Estoy bien. Bueno, menos mal. ¿Vos quién sos? Francisco Blanco. Soy de Santiago del Estero. Me he venido a estudiar. Voy a estudiar en el mismo colegio que mi primo, Tomás Escurra. Ay, Francisco, ¿cómo te va? Pancho. ¿Me podés decir Pancho? Pancho, listo. ¿Y vos? ¿Se puede saber qué hacés aquí escondida? ¿Y yo escondida? Vamos, es obvio que estás escondida. Te traen la comida, te llevan una cosa. Nadie sabe que estás aquí. ¿No estarás pensando robar? No. ¿Qué está en las pruebas? ¿Por qué no te vas, nene? ¿Por qué no te vas mejor? Como quieras. Pero voy a ir a avisarle a todos que estás aquí. No, no, por favor. Soy la hija de la casera, yo. Y esa cosa que se llevó esa chica era para que me busque y me traiga todas las obras de la fiesta. Es que tenía hambre. ¡Alto! ¡Por favor! Les dije mil veces que no quiero en mis ensayos o en sonar un celular. ¡Ay, de verdad chicos! ¡Qué de lo las que son! ¿Cómo se les va a olvidar apagar el telefonito? No, de lo las, mi amor, de lo las. ¿Se puede saber de quién es esta cartera? ¡Ay, es mía! ¡Es mía! ¡Ay chicos, perdonen un break de cinco minutos! Lo que pasa es a mí, perdóname. Lo que pasa es que no sigas insistentes y no me puedo desconectar de mi marisita. No sé la bella de mi corazón. ¿Cómo me voy a desconectar de mi hija? ¡Hola! ¡Ay, mi hijita, mi corazón! ¿Cuándo llegaste? Sí, mi vida, qué favorcito quieres que te haga. ¡Ay, no, mi hijita, no! Pídeme lo que tú quieras y menos hablar con tu papá. No, mi amor, porque lo que me hizo pasar en ese barco, no sabes. Mira el Titanic, parecía Disneyland en comparación de lo que yo pasé. Además que me juré no volver a hablar con ese energúmeno. Ay, sí, mira si yo voy a creer que no vas a volver. ¿Qué? No, vos no podés hacer eso. Volvé inmediatamente, mi hijita. ¿Pero cómo quieres que yo le diga a tu papá que te vas unos días a una isla con Manuel? ¿Será posible? Corresponde que vos lo llamés y des la cara, mi amor. ¿Eh? ¿Qué te dijo Sonia? Nada, que dé la cara y que lo llame. ¿Vas a llamar a Franco? No sé, Manuel, yo lo conozco a mi papá. Estoy segura que si lo llamo, él me va a hacer volver. Entonces, ¿qué hacemos? Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de hacer el amor, tiempo. Tiempo. ¿Qué pasa? Nada. Dale, ¿te pasa algo? ¿Qué te pasa? Nada, estaba pensando en el colegio. ¿En el colegio? ¿Qué haces pensando en el colegio? ¿En el colegio? Bueno, yo sé, pero no estoy pensando en la historia y todo eso. Estoy pensando en los chicos nuevos. O sea, en que tengo ganas de que entre un chico lindo. Sabés cómo soy yo también, ¿no? Pero, no sé, que nos pongamos de novio a las tres. Ni a vos y yo, y así salimos a los seis, ¿no? Está buena, está buena es la idea, ¿no? Está la idea. Mirá, con que no entre ninguna vinita, que me lo robe a café, está todo bien. ¿Sabés qué? Me parece que lo voy a ir a vigilar un poco. Ok. Policía. ¡Gracias! 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 Ay, Feli, ¿qué haces? Dale, vení que la estamos pasando a bárbaro. Vení, vení. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Eh, ¿a mí? Sí, no soy idiota, te vi mirando a esa chica. ¿Yo? ¿Sí, vos? No, no. ¿Qué chica? No, no estaba mirando a ninguna. Claro, claro, te gusta solo ponerle tinta, ¿no? Te gusta más. Ah, eh, no, amor, ¿sabés qué? Yo tengo ojo nada más que para mirarte a vos. Sí, lo sabes. Sí, a mí a todas las que te ponen adelante. Ay, no, no es así. Sí, es así. ¿Me esperás un segundo? Bueno, esperame. ¿Hola? Mamá, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sabés que iba a llamarte para contarte cómo me fue en las vacaciones? No, mamá, no empecé. Le pasa que estuve muy ocupado con el tema de las materias de Tomás, ¿viste? Tuvimos que ayudarlo. Está bien, hijo, está bien. No llamé para reprocharte nada, simplemente para contarte algo que pasó, ¿ha visto? No quise llamarte antes para no arruinarte las vacaciones. ¿Le pasó algo a papá? No, gracias a Dios, tu papá está bien. El que tuvo muy mal, el tío José. Ahora ya se repuso. Ah, bueno, me alegro. ¿Sabés qué? Mandar un saludo y decirle que en uno de estos días voy a visitarlo, ¿sí? No, hijo, no. Eh, ¿sabés qué? Tu padre y yo necesitamos verte. Hoy mismo. No, no, hoy mismo no. No, porque estoy acá en una fiesta no puedo dejarla con acá a Vico, ¿eh? No, no, Vico no puede venir conmigo. Eh, bueno, está bien, mamá, está bien. Yo en un rato voy para casa, ¿sí? Nos vemos. ¿Cómo que no están en casa? ¿Dónde están? Bueno, esperá, esperá un segundo que te voy a anotar. Eh, ¿por qué no vas a buscar algo para anotar? Sí, sí. ¡Café! ¡Café! ¿Vas a su burrito con los pibes? Vale. Estoy hablando por teléfono. Bueno, te esperamos, ¿eh? Bueno. Vamos a poner las amarras. Bueno, apurate, loco. Sí, decimos. Señores Fuentes Echagüe, este es el cuarto que va a utilizar su hijo. Pero qué amor el cuarto, ¿no, Gordo? Todo de primera calidad, señora. Sabemos que ustedes están preocupados porque sus hijos consuman todo de primera calidad. ¿Qué les provee el colegio? Primera calidad. A mí me interesa la calidad académica, no la decoración. Yo le aseguro que el nivel académico y el prestigio de este colegio jamás será, ¿qué digo superado? Igualado por ningún otro establecimiento. Perfecto. Es lo que necesito para sacar a mi hijo de un grupito de raros que frecuenta. A mí no me gusta. Ay, Gordo, Gordo. No son raros, son modernos. Llámalo como quiera, Magda. Son raros. A mí no me gusta. Pero bueno, yo le aseguro que acá se va a relacionar con las familias más prestigiosas del país. Y acá concurren los hijos de las familias más prestigiosas. Ah, sorry, voy a buscar a Rocco para mostrar el cuarto, porque no se lo quiero. ¡Rocco! ¡Vení a ver por el cuarto! Mirá, ¿súbete? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eh, bueno, saludar al señor Dunof. Señor Dunof, nuestro hijo, Rocco. ¿Rocco? Encantado. ¿Qué tal, cómo va? ¿Bien? Bien. Che, y digo, ¿no? Más o menos, ¿qué onda sería todo esto? Una onda nuevo, rico, desesperado, porque lo sepan. A ver, sí. ¿Qué quiso decir? Que esto es un show del esnovismo total, mal. Y no es lo mío que paga. Rocco, Rocco, no me importa lo que opines. Te vas a quedar pupilo acá, te guste o no te guste. Y si me traes un problema... ¡Ay, me agoté el tema! ¿No, te están escuchando todos? No, 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 bueno, si ustedes quieren pueden pasar por la secretaría a comprar el uniforme para... ¡Ah, encima! Encima me tengo que disfrazar de chico con placa. Rocco, no te pases de la raya. No, no se preocupe, es una respuesta lógica de la edad. Pero el colegio lo va a ayudar a crecer, a madurar. Eh, dígame, ¿no? Usted, se la cree, ¿verdad, no? No es normal que invitamos a la de quinto porque la de nuestra división son un embole. Son un embole. ¿Viste lo que es Luján? Toda chata, parece de 12 años. Bueno, yo te voy a conozco un par de 12 años que me están quemando el cerebro. Aparte la tengo ubico todo el día, no puedo hacer nada. Ah, vos porque sos un ganso. Vos te enganchás de pendejo y listo, te fuiste. Vos tenés que hacer como Pablito, ¿eh? Libre para toda la mina. A ver, yo la tengo clara. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Ay, no sé, me picó algo! ¿Dale un pie? Sí, ¿dale un pie? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, mirá! ¿Qué es eso? Una araña en zapatillas. No, de las venenosas. ¿Cómo de las venenosas? Sí, yo la conozco, de la zona, es venenosa. No, 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 no puede ser, no puede ser. Sí, al vecino le picó una y se murió en dos horas. ¡Vacan algo! Bueno, primero que acusate. Calmate, calmate. No me pienso, no me hay que calmar. No, no me puedo calmar, me está diciendo que me iba a morir. No, no, pará, ¿qué pasó? A Pablito le picó una araña venenosa. Le quedan dos horas, hay que aprovecharlo. No, tranquilizate un poco, por ahí me venenosa y... Claro, yo la conozco bien, es de la zona. Pero es que te hagan algo, che, vas a buscar a un médico o algo, por favor. ¿Es que vos y tus diez hermanitos salen a buscar cartones todas las noches? Sí, botellas también, nos dan diez centavos por el kilo de vidrio. Qué vida dura. Bueno, pero hay otros que están peores, te digo. ¡Eh! ¿Pero qué pasa que gritan tanto? Ah, debería estar jugando en la pileta, el fan. No, no, pero parecen gritos de terror. A ver. Uy, a ese chavo le ha pasado algo. No, Vizcarlo, es un exagerado, es una idiota. ¿Qué, lo conoces? Sí, no. Eh, eh, es que viene seguido acá a la quinta y es un bardero, es sano. Sí, puede ser, pero... Sí, me parece que le ha pasado algo serio. Para ver, a ver si puedo ayudarme. Bueno, chau. Tranquilízate, Pablo, no vamos a caer que te pase nada. Seguida viene en la ambulancia, dale, vamos. No, 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 no puede ser. ¿Cuándo fue esto? Ay, qué horror, Dios mío, pero cómo cambia todo. No, no sabíamos nada. La primera noticia que tenemos al respecto, ¿no? Bueno, está bien, despreocúpese, yo le aviso al señor Dunoff. Gracias por avisarnos. Adiós. Y bienvenidos a la institución. Señor Dunoff, usted no sabe lo que pasó. Por favor, Gloria, no estoy para escuchar tus cuentos. Todavía nos llegaron los monstruos y ya estoy hasta acá de problemas. ¿Y ahora por qué está tan nervioso? Gloria Mendi, me obligó a incorporar a una alumna, cuarto año, año que ya está completo. Y no sabes el espécimen que, por favor, ella, sumada a la fauna del peor tercer año en la historia de la Elite Way School, van a conformar un cuarto año de delirio, sencillamente de delirio. Señor Dunoff, Yo sé que no debería transmitir una mala noticia en el estado en que usted se encuentra, pero esto usted tiene que saberlo. ¿A vos te parece que estoy en condiciones psíquicas de recibir tus chismes? ¿Eh? No. Ah. No, no. Como siempre, usted tiene razón. Ah. Yo se lo voy a decir, pero más adelante, cuando esté en condiciones psíquicas de recibirlo. Bien. ¿Por qué no te vas a ver? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Serena Delay, vine llena de formulario y inscripción de mi nena, ¿es acá? Sí, por supuesto, tome asiento, por favor. Yo soy Gloria, la secretaria. ¿Para qué año es? Para segundo, ¿podrá ser? A ver, vamos a ver, porque hay pocas vacantes, pero... Sí, sí, queda, queda en alguna. A ver, apellido y nombre de la alumna, por favor. Bianca Delay. Bianca, saluda. Buenos días, señora. Señorita, por favor. Me voy a educadita, la nena. ¿Cuántos años tenés? Parece menos, pero ya tiene 14 bien cumplidos, ¿eh? Sí, sí. Ahora decime, Bianca, ¿tenés ganas de conocer a tus nuevos compañeros? Por supuesto. Está súper ansiosa por comenzar las clases. No sabe lo buena alumna que es. Mire con las notas que viene del otro colegio, ¿eh? Se sorprendan. Se sorprendan. Pablo, Pablo, dale, ponete las medidas. Tenés que ser fuerte. Pablo, para mí, Pablo, para mí. ¿Para qué hacen tanto lío? La araña no era venenosa. ¿Se podés callar, flaca? Vos no entendés nada. ¿Hace cuándo que has llamado a la ambulancia? Dijeron que tenían una urgencia y venían para acá. No, 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 si es venenosa no se puede esperar. No, 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 no dejen que me muera, por favor, me está matando. Quedate tranquilo, quedate tranquilo. Ya mismo me voy a buscar un médico. Dale, rápido. ¿Alguien sabe dónde está? Yo, si querés te acompaño. Dale, acompaña. Pará, no toques, pará. Es el efecto del veneno que se esparrama por todo el cuerpo. Otra vez te lo voy a decir, chico, la araña no era venenosa, ¿eh? ¿Pero cómo sabés si ni siquiera la viste? Porque acá ganó ahí ese tipo de araña. Sí, ahí, nena, ¿vos qué sabés? Además, mirá si es alérgico. Ay, no, Maritza no pensó en eso. Maritza, dijiste. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Tiempo. ¿Por qué la nombraste a Maritza? Yo no dije nada. No pienso nada. Maritza no está, chicos. No sé, porque me... Chicos, me da miedo que me... Díjeme en paz. Hablá, la araña me la puso Maritza. No. No escuchaste la pregunta. ¿Fue idea de Maritza, sí o no? No, Maritza no tuvo nada que ver. ¿Y entonces por qué la nombraste? Porque me acordé que ella era alérgica a las arañas. No mentira, vos dijiste que ella no había pensado en eso. No, yo quise decir que yo no había pensado en eso. Además Maritza no puede ser porque no está. Yo no te pregunté a dónde estaba. ¿Y a qué viene eso? A que vos ni siquiera la invitaste. Decime dónde está esa yegua. No sé. Hablá, decime dónde está Maritza. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué me hiciste, nena? Bueno chicos, para mañana quiero más onda, más buena voluntad, más buena predisposición, más alegría. Bueno, terminamos el ensayo. Chau, chicos. Ay, estuvieron con tan buena onda, con tanta predisposición. Ay, igualito para mañana. Ay, qué cuerpo de ballet tan espectacular. Excelente, qué bello. ¿Qué soy? Para mañana quiero más disciplina, Sonia. Ojito con el tono, porque yo para vos soy la señora Rey. Por favor, así no se puede trabajar. Yo soy el director y no podés contradecir cada cosa que diga. Los directores hacen lo que yo quiero, mi amor, si no pregúntale a Renato. Conmigo no vas a poder, Sonia Rey. Yo tengo una trayectoria. Fui cabeza de compañía en los años ochenta. Tengo un nombre. Ay, mi amor, ¿sabes qué? Me importa un cuerno tu trayectoria, tu profesionalismo, las cabezas que cortaste peluquero, ¿eh? ¿Sabes qué? Mañana venía a dirigir a Mongo, porque esta que está acá renuncia. No, el que renuncia soy yo. Ay, señor. Ay, seguro que Mía nos llamó a su papá. Es que yo, yo lo sé. Ay, si me pasara a mí, yo estaría que me moriría. Estaría desesperada. Ay, Mía. Ay. Hola. Señora Rey, ya sé que es usted. Tengo un identificador de llamadas. Podría ser que no me arruine el día, por favor. Pero, es que... No, no, no quiero saber nada de usted. Absolutamente nada. Hizo de este crucero un infierno. El hecho de haber estado estos diez días con usted, con eso solamente ya pagué todas mis culpas. No quiero saber más nada. Me quiero olvidar de que existen. ¿Qué le aviste? Mongo, culoche. Ponle una mano en el siguiente y corto la cabeza. Dejáles tranquilices, mamá. Bonops. Vos te la buscaste. ¿Por qué no me invitás a esta fiesta? Porque no tengo ganas de verle la cara al estúpido de tu novio. Moya no es más mi novio. ¿En serio? Sí. Se quedó en Córdoba con el hijo. Porque allá el nene clima le hacía bien. Buenísimo. ¿Y vos cómo estás? Bien. ¿Lo extrañás? Hace ratos. Yo también te extrañé. Así no me digas. Sí, sí, en serio. Mirá, hacía rato que nadie me metía cosas en la zapatilla. Bueno, yo sabía que no era venenosa. Bueno, yo me olvidé de llamarte. ¿Qué hiciste en el pelo? ¿Qué? ¿No te gustó? No, te queda bien. Te queda bien. Mirá, te propongo algo para que empecemos cuarto año con una onda diferente. No, pará, pará, porque yo no tengo onda con vos. No me empieces a hacer el verso. No, 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 yo no quiero hacer que ningún verso. No, no, esto es una propuesta seria. Podemos intentar ser amigos. Está bien. Comprobar no perder más nada. Ay, mi amor. Este lugar es hermoso. Es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Sí, yo tampoco lo puedo creer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa carita? Es que no puedo dejar de pensar en Franco. Nos va a matar, como diría. Bueno, basta, no pienses más en mi papá. Yo lo conozco y también lo conozco a Sonia. Sé que me va a ayudar. Sí, eso también me preocupa. Olvidate, ¿sí? Yo mañana me levanto temprano, la vemos a Sonia y le pregunto cómo tomó la noticia de mi papi. Sí, ok, tiene razón. Tenemos que dejar nuestras preocupaciones afuera y pasarlas bien. Porque en esta isla solo cabemos tuya. ¿Sabes que te fui fiel todas las vacaciones, mi amor? No, no, no seguidos. Mirá, ya no sé qué creerte. Me mentiste tanto que... No, no, pero yo cambié, no miento más. ¿Cómo puede ser? Che, mi mamá se equivocó. Esto es una carnicería, no es una casa. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? No me van a citar para hablar en una carnicería. Tiene que ser la casa de mi tío. No entiendo. A ver, ¿qué apellido tiene tu tío? Placen, como mi papá. Bueno, mirá, hagamos esto. Yo voy a preguntar al bar de la esquina o nos pregunta acá. Dale, dale, andá. Eh, maestro, una... Hola, hijo. Papá. ¿Cómo estás? Pido, hijito, viniste. Por fin. Hola. Eh, ¿me pueden explicar qué está pasando? ¿Qué haces ahí atrás en una carnicería? Bueno, no, lo que pasa es que... Cuando vos no estabas, pasaron algunas cosas, ¿viste? Mamá, ¿qué pasó? ¿No me hace usted, dale? El tío José estuvo muy, muy enfermo. Bueno, pero ella me dijo que había mejorado. Sí, pero fue muy duro y... Y muy caro. ¿Caro? Eh, no, no sé qué me querés decir. Diciendo caro. Bueno, que tuvimos que vender el campo y con eso pagar la operación ahí en Nueva York. ¿Por qué allá, acá? ¿No hay cirujanos? ¿Qué está pasando? Es lo que nos aconsejaron. Aclarámoslo de la plata. No nos podemos quejar. Con lo que sobró, pagué todo el colegio. Y alquilamos este local. ¿Qué te parece? Dice que suerte que hemos tenido porque pudimos ayudar al tío y encima nos sobró plata y salud para empezar de nuevo. Gracias a Dios. Prende la máquina. ¿Qué pasa? Prende la máquina, papá. Te pido, por favor, prende la... Prende la... Prende la máquina. ¡Hijo! ¿Qué te pasa? Vamos. No, no puedo abrir el bolsillo. No, acá nadie sabe nada. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vamos, te estoy diciendo. Bueno, pará un poco. ¿Por qué estás tan loco? Mi mamá está loca. Me dio la dirección de la jardinería. No sé qué le pasa. Bueno, mirá, calmártela. Llamamos por teléfono. No vale la pena llamarla. Volvamos al colegio. Ya está todo el equipaje, hombre. Ah, bueno. ¿Me das el voucher? ¿Las hablo de las habitaciones? No, ya está todo listo. ¿En serio? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué habitación tenemos? Su habitación es la 7.12 y la 7.14. No, hay un error porque era una habitación sola. No, no, no. Está perfecto. Yo pedí el cambio por dos habitaciones. Gracias. Gracias por haberse conmigo. Fírmeme esto, por favor. Ok, gracias. Bueno, gracias por dejar de manejarlo, ¿eh? Y también gracias por traerme. Bueno. La verdad que la pasamos mejor cuando somos amigos que cuando nos peleamos, ¿no? Ehm... Bueno. Sí. ¿Querés pasar a tomar algo? No. No, mejor no. Está bien como quieras, pero es una lástima. Igual nos vemos mañana en el colegio. Sí, estoy bajón en el colegio de nuevo. Bueno, pero por lo menos tuvimos buenas vacaciones. Sí, es verdad. Terminamos mejor de lo que empezamos, ¿o no? Bueno, si está tu mamá, podría bajar a saludarla un ratito. Ah, no. No, no está, no. Todavía no volvió de Europa. ¿Ah, no? No. Ay, hablás con ella, ¿cómo está? Últimamente hablo muy poco, casi nada. Lo que pasa es que ella recorre todo el tiempo y nos llama a un lugar fijo. En realidad nunca llama, es medio vaga, por eso. Y a vos eso te tiene mal. Lo extrañás, ¿no? No, yo no. Por mí que haga lo que quiera. No. No, en realidad no, no me lo banco. Encima tengo que vivir con mi viejo. Y por lo visto ya llegó. Bueno, chao. Chao. Pablo, Pablo, eh... Si querés podés venir a cenar a casa e intentamos llamar a tu vieja desde ahí, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿En serio, güey? Igual, sí. Vamos. ¡Pablo! 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 ¿Qué pasa, Zulema? Señor, teléfono para usted. Hola. ¡Mora! ¿Qué pasa, Mora? ¿Para qué llamás? No. Callá ese perro, Zulema, por favor. Mora, no. No, no. No tenés por qué llamar acá. No. Él no... Te prohíbo que hables con él, ni siquiera por teléfono. No, no te necesita, ni pregunta por vos. No. Te prohíbo que llames, Mora. Chao. Zulema. Señor. Si vuelve a llamar la señora, directamente le corta. Muy bien, Cora. Ay, viejo, me... Me preocupa, nene. ¿Vos viste cómo se ha ido? Lo que pasa es que le impactó la noticia. Pero vas a ver que después se va a poner bien. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo que va a pasar? Vamos a empezar todo de nuevo, como la primera vez. ¿Por qué le dieron toda la plata al tío? No entiendo. Hijo, es el hermano de tu padre. Tu mamá y yo vendimos todo lo que teníamos para ayudar a la operación de tu tío. Y lo volveríamos a repetir. Y vos deberías sentirte orgulloso de eso. Pero vos no te pone contento que el tío se haya salvado. Mamá, lo que no me pone contento es ser pobre. Mira, hijo. La plata va y viene. Acá lo importante es que no tenemos a nosotros, ¿entendés? Así que anda y prepara todo para mañana porque te vamos a acompañar al colegio. Anda. No hace falta. No pienso volver al colegio. ¿Qué dijiste? ¿Qué querés que vaya a hacer? ¿Que vaya a dar lástima? Yo lo primero que hice es pagar todo el colegio. Bueno, que te devuelvas la plata porque no pienso volver. Pero vos estás loco. Vení acá. Ese es un buen colegio. Te da una buena formación. Me importa un carajo la formación, mamá. Es un colegio de ricos. Y ahora yo soy pobre. Guido. ¿Vos los viste hoy a Pablo y a Maritza? ¿Qué? Se estaban peleando, sí, los vi. No, nena, no se estaban peleando. Es obvio que esos dos van a terminar juntos. Cállate, Vico. Maritza nunca los va a perdonar. Ay, pero nena, qué sosiega. Maritza, está muerta con Pablo. Ey, ey. Bienvenidas a la cárcel. Lo voy a relojar, lo voy a relojar. Chil, ¿lo vieron ahí ido? Sí, yo lo voy a salir del cole, pero hace rato. Qué raro, no me dijo nada. Ay, qué raro, no me dijo nada. Que sos cuida ahora, ¿qué pasó? Buenas. Buenas, chicas. ¿Cómo la pasaron? Hola. ¿Por qué no viste a la quinta? No, porque tuve que arreglar un par de cosas con mi vieja. Chicas, no saben las vacaciones que pasan. Sí, bueno, bueno, después nos contás. ¿Ahora nos puedes explicar por qué hay una cama más en los cuartos? Ah, ¿nos enteraron de los cambios que hizo mi vieja en el colegio? Sí, yo sí me enteré. ¿Qué cambios? ¡Maru! ¡Manuel! ¿Nos vas a comer? No, no tengo hambre. Me voy a dormir a mi cuerpo. Para, para, Manuel, no te cierres así. ¿Me puedes decir qué te pasa? ¿No te lo imaginas? Sí, sí, pero quiero saber qué sentís. ¿Qué siento? Siento que soy un tarado, siento que soy un estúpido. Un estúpido que se aguantó, que se aguantó que no estuvieras preparada, que se aguantó que en México mi mamá te cuidara más que tu papá. Pero pensé que aquí las cosas iban a ser diferentes, que íbamos a estar solos. Bueno, aunque, aunque ya hemos cambiado de paisaje, las cosas dentro mío no, no cambian. Dentro mío tampoco. Ya no sé qué hacer con las ganas que tengo de estar contigo. No puedo separar mi mente de mi cuerpo, ¿no lo entiendes? Yo también te amo mucho, mi amor. Te amo más que nada en el mundo. Entonces, ¿por qué no puedes entregarte por completo a esta relación? Es parte del amor. Ya lo sé. Pero no puedo. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿A mí? No, 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 no sé. A lo mejor, a lo mejor le es miedo a que, a desprender a mi papá, o miedo a, a no estar lo suficientemente preparada. Pero, por favor, Manuel, ¿entendés? Es muy importante para mí. Así me educaron. Yo no era la nevita de papá. Manuel, te lo pido, por favor, enténdeme. ¿Qué es lo que pasa, mía? Yo no soy suficientemente bueno para ti. Es eso. No, Manuel, no es eso. Lo único que te pido es que me aceptes como soy. ¿Crees que eso es lo que he hecho todo el tiempo? Tratar de entenderte. Pero ya no puedo más. Dime qué hago. Ya no puedo más, mía. No sé si voy a seguir aguantando más. Y creo que no. Bueno, bueno, está bien. Yo tampoco te puedo pedir más de lo que no podés dar. Así que yo mismo voy a llamar a mi papá y decirle que me volví a Buenos Aires. ¡Papá! ¡Papá! Menos mal que invitamos a la de Quinto porque la nueva tradición se me embolia. ¡Papá! 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 ¿Qué sabés de animal quién es? ¿Qué haces, nena? Me caía la baba, carlito.